salvación según la fundación cristiana álamo la siguiente oración en instrucciones posteriores publicadas en the pop los secretos del papa muestra la creencia básica de la fundación sobre cómo se puede recibir la salvación mi señor y mi dios ten misericordia de mi pecador creo que jesucristo es el hijo del dios viviente creo que él murió en la cruz y derramó su sangre para el perdón de mis pecados creo que dios levantó a jesús de los muertos por el poder del santo espíritu abro la puerta de mi corazón y te invito a entrar señor jesús lava todos mis pecados en la preciosa sangre que derramaste por mí tú no me rechazarás señor jesús tú salvarás mi alma lo sé porque tu palabra la biblia lo dice así tu palabra dice que no rechazarás a nadie y eso me incluye a mí por lo tanto sé que me has oído y sé que me has respondido y sé que soy salvo y te doy gracias señor jesús por salvar mi alma a los lectores ahora que eres salvo levanta tus manos hacia el cielo y alaba al señor una vez que has elevado esta oración y sabes que eres salvo es solamente la versión de la biblia king james y llama o escríbenos pronto para recibir instrucciones sobre cómo recibir el poder de dios mediante el bautismo del espíritu santo y para recibir instrucciones de cómo agradar al señor plenamente en tanto que la fundación predique las personas de cristo jesús es decir que el cristo como hijo de dios que otorga perdón de pecados en que su perdón se da al arrepentimiento concuerda con la idea de salvación en la iglesia cristiana de primeros cuatro siglos no obstante con respecto a la soteriología hay dos diferencias notables entre la fundación y la ortodoxia tradicional cristiana y su ortopraxia en primer lugar en el pentocasalismo en general y en la fundación en particular el bautismo se trata de forma totalmente diferente a la de la iglesia primitiva esa última considera consideraba el lavamiento ceremonial como parte integral del proceso de conversión del mismo modo que la circuncisión circuncisión era simple era el símbolo del antiguo pacto génesis 17 del 10 al 11 un acto que incorporaba al creyente en la comunidad de fe del pacto el bautismo se consideraba como símbolo del nuevo pacto con los céspedos del 11 al 12 el cual incorporaba al creyente en el cuerpo de cristo el bautismo se relacionaba mucho más con la doctrina de la justificación a las primeras comunidades que los grupos protestantes contemporáneos que componen más énfasis en la decisión de recibir a cristo y menos en el tratamiento de incorporación de iniciación a la iglesia esto lleva a una segunda observación el nuevo testamento recoge la conversión de individuos pero las familias de tales individuos estaban incluidas en muchos casos hechos 16 15 hechos 16 del 30 al 32 en el entorno social de la sociedad norteamericana en el siglo 20 especialmente en la en la contracultura hippie entre los años 60 y 70 el énfasis se ponía en el individuo que en la mayoría de los casos estaba distanciado de la familia además la conversión moderna no es tanto un asunto de salvación de las deidades paganas como era el caso de la iglesia primitiva sino la conversión de una importante denominación cristiana muerta a un grupo de creyentes más vivos y llenos del espíritu que son verdaderos cristianos en lo que respecta a la asociación cristiana al amor esa idea cobra un significado especial con respecto a su doctrina de la iglesia de la iglesia